Embochos Entertainment y Cerveza Estrella Jalisco presenta El evento más esperado Viernes 13 de Octubre Rino Event Center Con el Fantasma Mi 45 con mes Voz de Maldon Canales Banda Alta Potencia y Los Austeros de Durango Compra tu boleto en especial en lugares de costumbre En Tiquetón.com O al 1-800-668-8080 Viernes 13 de Octubre Rino Event Center Viernes 13 de Octubre